Buenas, hoy en Cómo hacer uno mismo vamos a explicar cómo desatascar el lavabo sin utilizar herramientas y sin utilizar líquidos. Como veis, pues este lavabo está un poco atascado. Si dejo darle, pues podéis ver que se queda ahí el agua. Para ello lo único que vamos a utilizar es este tipo de palitos que te dan en el café. Porque vemos que al gato también le gusta. Lo único que tenemos que hacer es meter por aquí el palito y empezar a hacer así. Hacerlo bien por todos los lados. Ya habéis visto que en cuanto le he metido ha desaparecido el agua, pero bueno, hacerlo bien por todos los lados para que no se os atasque al minuto siguiente. Al final es muy fácil. No tenéis que desmontar el lavabo, no tenéis que desmontar nada. Necesitáis herramientas costosas y sobre todo no dañéis al medio ambiente con estos productos que no son muy respetuosos con el medio ambiente. Pero que al final no dejan de ser ácidos. Tras haber estado dándole un rato al tema del palillo, mirad qué bien queda. Como veis, traga el agua muy fácilmente y ya está totalmente desatascado. Si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y también podéis suscribiros al canal Cómo Hacer Uno Mismo. Gracias.